Tuve una mujer y una hija, que la conocí acá. Fíjate qué curioso cuántas sorpresas tenía Dios para mí en Estados Unidos. La mujer que más amé. Tenía 18 años cuando la conocí, yo tenía 40. Supe que era mi mujer, supo que era su hombre, fuimos juntos 5 años por el mundo hasta China. Y cuando ella tenía 23 y nuestra niña un año, muere en un accidente de aviación. ¿Cómo sales de eso? ¿Cómo se vive con eso? ¿Cómo se vive con la experiencia de que tu mujer y tu hija murieron? Mi padre murió hace 13 años y lo sigo arrastrando. ¿Cómo lo haces tú? No, yo tengo otras noticias. Será por mi formación y por la infancia. No era mi mujer. Yo no hice un pelo de su cabeza. Yo no hice un pelo de mi cabeza. No era mi hija. Yo quedé agradecido a Dios de haber conocido el amor de mujer y el amor de hija. Pero lo que uno ama nunca muere. Mi mujer y mi hija están conmigo. Jesús está conmigo. Tu padre está contigo.